Hola, buenos días a todos, gracias por estar aquí, aunque yo no haya querido presentarte, me voy a presentar, cojones. Bueno, antes de nada, me gustaría deciros que la charla que voy a presentar hoy aquí la di con un compañero que no está, que es Juan Garrido, que es Silberzak, que es un gran profesional, que tengo la suerte de que trabaje desde hace varios años conmigo, y que a ver si un año le traigo aquí y os revoluciona todo Buenos Aires, porque tiene un peligro que no puede con él. Así que nada, bueno, la charla que voy a dar es de Terminal Fabrication, pero antes de nada me voy a presentar, ¿quién cojones soy yo? Antes de nada ya sabéis que soy español, así que los cogeres, los petares y esas cosas, si digo que algo acaba, pues tampoco pasa nada, no lo tomáis en serio, y os recuerdo esto de que soy español con la foto porque todavía hay algún argentino que no se ha enterado, de hecho si buscáis en Google y os equivocáis, buscáis algo como Argentina gana el Mundial de Sudáfrica, Google te dice, el resultado es que Argentina no gana el Mundial de Sudáfrica, o sea que por eso estábamos en el mercado, siempre se ha enterado. No he probado con la Copa América, pero me han dicho que es algo parecido. Bueno, también como soy español, como soy español os he traído el diccionario de la Real Academia de la Lengua, porque se ríen mucho de mí, porque conmigo cuando digo lo de W, 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 DVD, discípulo y cosas así, así que os he traído el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la letra V, y veis que en letras numericas, no sé qué, no sé cuándo, cuyo nombre es V. Y para otros países también le llaman B, B baja, W corta. Y si miramos con la W, famosa letrita, aquí la W, veis aquí pone lema W, dice, su nombre es W, también se llama B doble o doble B. Así que ya que habéis aprendido a hablar español, como hablamos allí en España, he traído unas pruebas para que practiquemos todos juntos, all together, ¿vale? Tenemos que practicar. Así que todos tenéis que decir al estilo español, esta web que es www.bmw.com, www.dvd.com, y el más difícil todavía, www.vdvd.bmw.com. Cuando seáis capaces de leerla podéis ir a ligar a España, ¿no?, mientras tanto. Bueno, aparte de esas cosas, yo trabajo en una empresa que se llama Informática 64, es una pequeña empresa en Madrid, en España, y bueno, pues muchos nos conoceréis por la dichosa foca. Me ha hecho muchas gracias, uno me ha preguntado, oye, ¿para qué sirve foca? Uy, me ha hecho muchas gracias. Pues la verdad es que tampoco tengo ni mucha idea de cómo contestar a eso. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con foca, ni tampoco tiene nada que ver con lo que presentamos hace dos años, que fue lo de Connection Steam con la Metal Pollution. Hoy vamos a hablar de Citrix y Terminal Services. A pesar de que el título de la charla tenga que ver con Excel, lo de Excel es solo una gracieta al final de la aventura y lo que vamos a hablar es de la problemática que tienen los entornos que usan estos, Citrix y Terminal Services. Estos entornos se crearon para chapucear, que es algo que hacemos muy bien los informáticos, de tal manera que tú una aplicación que la tenías creada para ejecutarse en tu máquina, pues la ibas a ñapear, la ibas a chapucear, la ibas a atar con alambre para que funcionara cliente servidor. Y eso al final acaba cascando, acaba fallando. Y por supuesto va a ser una Kung Fu Talk, es decir, cualquiera puede hacerla y cualquiera puede salir. Es una charla especial para mi Fede. No sé dónde está, Fede, ¿estás por ahí? Ahí está en primera fila, Fede. Es una charla especial para él, que ya sabéis que del Kung Fu no le gusta la relajación ni la filosofía, sino dar el golpetazo y ya está, ¿no? Pues de eso se trata la charla. ¿Por qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué elegimos hablar de esto? Pues porque está mucho más... Hemos extendido lo que la gente se piensa y, además, no está tomada la conciencia del riesgo, ¿no? Hoy en día es muy fácil encontrar bancos o grandes organizaciones, ministerios, etcétera, que están haciendo auditorías de seguridad de aplicaciones web, pero ni de broma hacen una auditoría de seguridad de todas las aplicaciones que están publicando por Citrix y Terminal Services y es mucho más fácil entrar al servidor y a unear una empresa a través de estos sistemas. De hecho, están publicadas también en Internet. Igual que se publican las páginas web, pues las tenemos publicadas. Solo hay que buscar por ellos. Buscando simplemente por RDP, veis que aparecen 1.870 ficheros de configuración RDP que te dan acceso a 1.870 Terminal Services. Si buscamos por ICA, pues aquí tenéis con ICA aparecen 2.120 resultados y en el gobierno americano solo aparecían 6 resultados, ¿vale? Igual, utilizando Bing. En Bing no funciona el operador ESP, pero todos los ficheros ICA y .rdp son ficheros TXT, así que hay que buscarlo como ficheros utilizando el file type TXT y algún carácter, ¿no? Alguna cadena que esté dentro de los ficheros de configuración, como Initial Program, como veis aparecen 949 resultados, o buscando Remote Application Mode, que es uno de los parámetros de RDP, pues nos aparecen 1.200 resultados. Es decir, que hay una amplia cantidad de ficheros indexados. Estos son los que están indexados, pero hay muchos otros que no están indexados y que están también en las empresas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Estos ejemplos los íbamos a hacer en Estados Unidos, en la DEFCON, y se nos ocurrió por esto de poder salir del país de avisar antes. Entonces, pues bueno, íbamos a hacer una demo con el Path for Order Management System, que es la empresa que lleva a la patrullera a la costa de California, los que controlan que no se meta nadie de Cuba nadando, ni que venga ningún mexicano con una barbichuela y cosas así. Ya sabéis, cosas de los americanos. Y como veis, pues tienen un bonito fichero .ica que da acceso a sus servidores. Es decir, que están publicando, igual que se publica en una página web, sus servidores. Y otro muy divertido es el Departamento de Transportes de California, que también tiene su, al final de la página veis que hay un link, y ese link apunta a un ficherito .ica. Bueno, nosotros, para demostrar si estos sitios eran seguros o no y lo fácil que era, pues decidimos contárselo a Jeff, a Jeff Moss, que es el creador, y le dijimos, oye Jeff, hemos hecho una charla con ellos, queremos hacer esta demo porque creo que va a molar, pero queremos salir del país. A ver cómo podemos lidiar esto y tal. Y él nos dijo, bueno, pues mandadnos las URLs y yo hablo para que después lo arreglen y tal. Y bueno, pues ahí quedó la cosa. Y cuando íbamos a dar la charla, cinco minutos antes, estaba funcionando y cuando empezamos la charla tiraron del cable y nos dejaron sin demo. Pero, tenemos un vídeo. Os voy a enseñar lo que queríamos haber enseñado allí y no vimos, para que veáis lo sencillo que es. Bueno, buscamos por Google, llegamos a la página web que os he enseñado, y bueno, tan sencillo como descargar el fichero de configuración de acceso a Ica, que lo tenéis ahí, y se conecta al servidor Ica. Bueno, como si hubieras buscado en Google una web y sale. Nos sale un bonito mensaje que dice, This is a federal computer system and it's proprietary of the United States government. Todo el tráfico va a ser monitorizado y lo vamos a llevar al Department of Homeland Security, al law y tal, no sé qué. Y entonces, todo buen hispano y argentino, y dice, sí, 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 tira. Bueno, se abre, y esta es una de las cosas curiosas de esta arquitectura, ¿vale? Como veis, se nos ha abierto una aplicación. Se nos ha abierto una aplicación y parece que ese es el interfaz de usuario y eso es todo lo que hay. Pero, como os he dicho al principio, esto es una ñafa. O sea, lo que se ha abierto es todo el sistema operativo. Está todo el escritorio, están todos los componentes, están todas las librerías del sistema, está todo. Lo único que ha hecho Citrix es intentar crear una jaula para que tú veas solo este poquitín de la aplicación. Pero en este momento, que lo único que hemos hecho ha sido buscar algo en Google, hacer clic y entrar con el cliente ICA, pues ya estamos dentro del ordenador, dentro de la computadora. De hecho, la gracia es que, como veis, no se nos ha pedido ningún usuario ni ninguna contraseña. Estamos entrando con un usuario de Citrix que se genera, que es un usuario anónimo, pero que dentro del sistema operativo tiene una representación en una cuenta de Windows, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues romper el cierre, como si fuéramos el jailbreak de esto. ¿Y cómo se puede hacer el jailbreak? Pues de mil formas. La más sencilla y la más tonta es este ejemplo. ¿Cuál es la forma más sencilla? Pues nada, llamar al Tax Manager con control al suprimir. Se abre el Tax Manager y ahora decimos archivo, nueva tarea y abrimos nuestro bonito escritorio. Nueva tarea. ¿Vale para allá? Y ponemos el explorer.exe y se nos carga el escritorio, el desktop, muy bonito todo, ¿no? ¿No me veis? Aquí. Y ahora esto, por esto le pusimos el nombre a la charla de Excel, porque cuando llegamos a este desktop nos encontramos unos bonitos ficheros que dicen, no grabes aquí. No grabes aquí. No grabes aquí. Bueno. La historia es que, si lo pensáis, no hemos puesto ningún usuario ni ninguna contraseña, ni hemos roto la aplicación, ni nada. Simplemente hemos hecho clic en Google, se nos ha abierto el escritorio, nos hemos asustado, hemos dado control al sub y hemos perdido nuestro escritorio. Y bueno, como veis, en este sitio había un montón de datos personales y las órdenes de costa y a los que habían detenido y tal, pero lo vamos a dejar. Bueno, ¿se están tomando las empresas las cosas en serio? Pues no. Y ahora vamos a ver un par de demos en real que les prometí a mis chicos de ayer, a Fede y a ellos, y las vamos a hacer ahora. Bueno, como veis, esto es peleagudo, ¿no? Buscas en Google, le das clic y para adentro. ¿Cuáles son los problemas reales de todo esto? Bueno, el primero de los problemas es que, al final, el fichero de configuración para acceder a los servidores es un puñetero fichero de texto. Lo bajas y lo lees. Y en él tienes información como direcciones IP, como nombres de usuarios, como servidores que están atendiendo para dar aplicaciones remotas, etc. Es decir, tenemos mucha información que podemos utilizar para otros ataques, ¿vale? Para hacer ataques, buscar, saber qué software tiene o preparar un ataque de BuildGrate o poner a la gente de Immunity a que se ponga a debuguear para ver si se ha conseguido. Vale. Como es muy divertido, pues lo primero que hicimos es meterlo en Foca y ya en la versión de Foca 3 ya soporta los ficheros RDP e ICA, los busca, te los coloca, te hace los roles, te saca los datos, los usuarios y tal, ¿vale? Lo segundo gracioso es que tú puedes modificar el fichero, es un fichero de texto, tú lo puedes modificar. La única protección que hay es para que nadie en el medio te modifique el archivo de configuración, si tú lo quieras, te puede venir firmado digitalmente desde el servidor, pero tú como usuario puedes quitar esa firma, hacer lo que te da la gana y pedir lo que quieras, ¿no? Entonces puedes hacer cosas tan divertidas como pedir otros programas, pedir otras aplicaciones. ¿Por qué Gaitas quiero abrir yo el programa de gestión de órdenes de costas? Si a mí lo que me interesa es que me dé el ComandCon, ¿no? Que me dé el CMD. Pues me voy al ficherito y pido CMD. ¿Vale? O si yo lo que quiero abrir es el Internet Explorer, pues me voy al ficherito y pongo Internet Explorer. Esto lo permiten los archivos de configuración. Entonces nosotros creamos un archivito que es un programita que se llama Kaka. Tenemos un jugador de fútbol en el Madrid que se llama Sina de la Tenocia. Y lo que hacemos es aprovecharnos de lo verbosity, ¿no? De lo explícito que son. Para ello, en Terminal Services tienen unos parámetros que son el Remote Application Mode, que lo que le indica es si quieres que se vea el escritorio completo o solo el foco de la aplicación. Esto hasta la versión de 2003 es un poco chapuza porque se ve por detrás un bitmap grande azul y en pequeñito la aplicación. En Windows 2008 ya han creado un cliente especial para esto y se ve solo la aplicación, con lo cual queda más cool. Y en cualquiera de los dos casos, tanto si eliges ver el desktop o solo la aplicación, tú puedes llamar a Alternate Shell y Remote Application Program, que depende del protocolo que estés utilizando, si es para Windows 2003 y anteriores o para el nuevo, y pedir una aplicación. Cuando tú pides una aplicación, lo que vas a tener son unos bonitos mensajes de error como acceso denegado. No se puede abrir el programa cmd.exe. Perfecto, porque ya sé que está. O el sistema no puede encontrar el archivo caim.exe. Perfecto, pues ya sé que no lo tiene. Simplemente leyendo esos mensajes de error, tú puedes hacer el fingerprinting a todo el servidor. Y esto funciona exactamente en Citrix y en Terminal Services, porque son mensajes del sistema Windows. Así que creamos Kaka para Citrix y lo que haces es, le das un fichero ICA de configuración, le das un fichero de texto de todas las aplicaciones que quieres saber si tiene el servidor, si tiene la acrobatría, si tiene el Safari, si tiene el Explorer, si tiene todo lo que quieras. Le das una lista, le das a Kaka, Kaka hace todo el trabajo por ti, y al final lo que hace Kaka es simplemente abrir una conexión con Citrix, tirar un snapshot y darte, como veis ahí, los snatchos, que tú vas haciendo así clic con el dedito y vas viendo si tienen instalado este software o no. Muy divertido y muy útil para hacer un buen test. La otra gracia de los ficheros es que, como habéis visto, no solo tienen información, sino en el ejemplo anterior hemos visto que haciendo combinaciones de teclas podemos llegar a ejecutar comandos para los que no está pensado la configuración que ha hecho el administrador de Citrix. Al final, esa aplicación está llamando a las APIs de Windows, está utilizando componentes de la API de Windows, está llamando a funciones del sistema, etc. Y esas funciones van cambiando y tienen su propio comportamiento, de tal manera que tienen teclas rápidas, que tienen menús de ayuda, que si aparece un nuevo Servipack o un nuevo parche o una nueva actualización del sistema puede que cambien esos componentes, que cambien los accesos directos, que cambian dependiendo del idioma, si tú instalas un Windows en inglés y un Windows en español cambia totalmente los shortcuts y que hace muy complicado que se pueda securizar todo. Para eso lo llamamos nosotros playing the piano, vamos a tocar el piano con el equipo y para eso vamos a utilizar todos los links que aparezcan. Cada link, cada hipervínculo que aparezca en una aplicación que está publicada por Terminal Services o por Citrix significa una llamada automática al navegador por defecto. Entonces si yo hago un clic, consigo encontrar un link y hago clic en ese link, se me va a abrir el navegador por defecto. Pueden tenerlo capado, por supuesto, vamos a ver ejemplos. Entonces, todos esos links deberían ser capados. Hoy en día hay un auténtico research de gente buscando todos estos links. ¿Dónde aparece un link? Aparecen en los archivos de ayuda, en los tooltips, aparece en el archivo de imprimir un documento, en el de guardar un archivo, etc. En segundo lugar, hay demasiadas variables de entorno. Se están bloqueando rutas estáticas, pero hay demasiadas variables de entorno que pueden ser invocadas desde cualquier menú de archivo. Al final, un menú de archivo es una parte de un explorador de Windows que puedes utilizar con variables de entorno. Ejemplos de estos, muy divertidos, es en Windows Server 2008. En las últimas versiones, si tú pides una aplicación que no existe, Windows te da un bonito mensaje que dice, no hemos podido encontrar la aplicación. ¿Quieres ayuda? Pues sí, tío, ¿cómo no? Si te prestas, tío, ¿cómo no? ¿Vale? Y ya directamente, desde fuera, sin haber conseguido arrancar ninguna aplicación, sin... Imaginaos que la aplicación que nos muestra era una aplicación que pide usuario y contraseña totalmente securizada y que no se puede entrar. No pasa nada. No pides esa aplicación, pides una que no existe. Por ejemplo, mierda.es. Y lo que hace es, te muestra la ayuda y la ayuda, pues te lleva la ayuda. Muy divertido. Luego aparecen un montón de combinaciones de teclas. Combinaciones de teclas de los navegadores que te permiten abrir pestañas, abrir nuevas instancias del navegador, ir al historial, etc. Demasiadas combinaciones múltiples. El control al sub se puede poner como al gr más sub, como control f1, como control f3 puede llamar al tax manager, etc. Y luego, cosas que no sabe la gente que están pensadas porque no las usa habitualmente, como las opciones de accesibilidad. Las sticky case, dando cinco veces al SIF, te abre un panel que te permite además entrar en la ayuda, en el panel de control, configurarlo, etc. Y todo eso desde fuera. La pregunta es, ¿es fácil desecurizar un entorno así? Pues vamos a ver, retengo texto en real. A ver si suele. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, yo me he ido a buscar ficheros primero en Italia que tengan ya la contraseña de Citrix. Por ejemplo, este que tenéis aquí, lo que hago, si hago clic, se me abre el ficherito, se me descarga, yo solo tengo que hacer clic en él y se conecta. Esta es una que estuvimos ayer jugueteando ahí para enseñárselo a un grupo de amiguetes y anoche decidí quedarme sin cenar para terminarlo y luego cuando terminas la demo es una chorrada tremenda. Bueno, ahí está. Típico entorno de Citrix Metaframe y nos ponen una aplicación con un foco único, muy complicada, que no te permite hacer nada. Ahí está, login y password. Esta es otra. Bueno, un login y password. Ahí, no sabemos el login y password ni lo vamos a intentar porque sería un delito intentar romper la seguridad. Entonces, lo que vamos a hacer es, control F3, que llama al tag manager, pide nueva ventana, explore el punto exe y ya. Esto se conoce hace mucho, estas técnicas se conocen hace mucho, desde hace mucho tiempo que se ha estado trabajando con ello, pero sorprende ver lo fácil que es y la cantidad de sistemas que hay así. El otro que vamos a hacer, vamos a cerrar, no me liéis, no me liéis. El otro que vamos a ver es el de ayer, una universidad, ahí tenéis el fichero de configuración, como os he dicho, lo que vamos a hacer es descargarlo, guardar el enlace Cosmo, lo guardamos en el escritorio, sí, lo recorzamos y ahora hacemos click y se abre. Bueno, en este sitio tienen bloqueado el control F1, el botón derecho, el control F2, tal, no sé qué. Tienen bloqueado, todas las controles del sistema los tienen bloqueados. Sin embargo, haciendo el playing de piano a lo bestia, que es una técnica, es como el jazz, pero sin entenderlo. Haciendo el playing de piano nos salió esta aplicación y ni puñetera idea, ahí está todo quitado, el control F1, el control F2, lo veis que sale el Tax Manager pero está bloqueado, no sale, lo ha deshabilitado, está quitado el botón derecho, etc., pues haciendo esto sí que llegamos a una cosa que es el menú de guardar, ¿vale?, haciendo el bestia, en este caso control S. Y, bueno, pues una vez que estás aquí, pues puedes llamar a las variables del entorno, ¿no?, user profile y aquí vas a cambiar a todos los archivos y ya ves todo, ¿no? Entonces, en este caso, viendo esto de aquí, yo me... que aquí nos quedamos, ¿acordáis, Fede? Está por ahí, nos quedamos aquí y no sabíamos cómo seguir, tal. Pues yo lo que hice buscar es aplicaciones, control S, quién es, tal, no sé qué. Bueno, pues Nescape, pero en Nescape también hay una cosa que es control Q, que es cierran Nescape y se cierra y ya tenemos el escritor, ¿vale? Así de sencillo. Sin embargo... Este es el problema de estas aplicaciones, es que no le están haciendo auditoría de seguridad. O sea, hacen auditoría de seguridad en las aplicaciones web, pero no es. Sin embargo, como veis, nos tiene encapado todo. Está todo protegido, quitado el botón derecho, etcétera, no sé qué. Pero bueno, sabemos que hay Nescape, que eso es Nescape, pues de puta madre, hablamos Nescape, ¿vale? Y llamamos a cómo se abre una página de Nescape, que es control O. Ahí está. Y entonces vamos a pedir Pipe, dos puntos, barra, barra, C, Pipe, barra. Y le damos, claro, slash. Y le damos a abrir y ya tenemos el sistema operativo, ¿vale? Y ya nos salta todas las protecciones y tal. Así de sencillo. Bueno, hasta este momento hemos visto sitios en los que han dejado de forma insegura las aplicaciones. Pero, ¿es tan difícil de securizar o realmente es que estas gentes son muy malas? Bueno, pues vamos a hacer una demo con Citrix, ¿vale? Esta es la web de Citrix, de los servidores de demo, así que es totalmente legal porque es una demo. Te puede sacar un usuario y la gracia es que te puede sacar un usuario que yo esté capaz. Entonces nosotros tenemos aquí un usuario que se ha cojanito con el nombre de tonto del culo. Y se abre una aplicación. Bueno, cuando hicimos esta demo en Estados Unidos, la hicimos en real y entramos muy bien hasta dentro. Y después lo han cogido, lo han arreglado y han securizado todo, casi todo, ¿vale? Es muy complicado. Una de las cosas que tienen son los escritorios. Entonces te lo descargas, te conectas y te da un escritorio totalmente capado en el que no puedes dar nada. Pero el número de componentes y el número de elementos que tiene un sistema operativo Windows es muy complejo como para intentar utilizar listas negras. Es decir, tienes todo Windows y ahora capa todo lo que no necesites. Es una tarea ardua y muy complicada. Entonces, en este caso, usamos dos cosas muy sencillotas simplemente para ver cómo al final esto se convierte en un problema, quieras o no. Una de ellas es, en este caso, las opciones de red. Veis aquí que tenemos el explorador y está totalmente capado, no tenemos datos o nada. Solo nuestro perfil, no tenemos C, no tenemos D, no tenemos botón derecho, no tenemos cmd.exe, no podemos ejecutar nada. Pero, sin embargo, te vas a las unidades de red y aparece una opción preciosa que es Search Active Directory. Perfecto, vamos a buscar en el Active Directory, ¿no? Y simplemente dándole al botón de Find Now encuentras todos los usuarios y todos los objetos del directorio. ¿Vale? Donde está enchufada esta máquina. Tantos que se os llega el límite de acceso. ¿Vale? Y como veis, hay usuarios, todos los que queráis, sin más. Ahí, quitos todo. Que es un problema de información. Pero, aun así, aunque intentes escapar todo y cerrarlo, siempre se te va a quedar algún resquicio que lo conoces o acaba de aparecer. Uno de los trucos más utilizados es pedir ayuda. ¡Socorro! Entonces, tú das al F1, ayuda. Se te habla ayuda. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que en Windows, cada componente, cada herramienta de administración del sistema tiene su ayuda. Y una de las cosas que necesita la gente es encontrar dónde está la aplicación. ¿Vale? Entonces, nosotros hemos estado buscando, Juanito estuvo buscando en concreto por varias, y con este, que es el DSN, que es un componente para crear conexiones ODBC, pues aparece la ayuda. Y la primera opción es, ¿cómo abro el administrador de ODBC? Que es lo que todos queremos, ¿sabes? Pues le das aquí, se te abre, una vez que se te abre, ya te vas, abres el panel, ya tienes un wizard, este wizard, tienes un gestor de archivos, una vez que tienes el gestor de archivos, ya pones, por ejemplo, System Drive, que es la unidad del sistema. Y ya, como veis, tenemos lo que es C, todo el sistema C, que estaba capado en el otro lado, habéis visto que en el lado del archivo estaba capado, y puedes ver, por ejemplo, todos los usuarios del sistema. Vamos allá, ahí va, ¿vale? Y te puedes dar pirulos. Es muy complicado, incluso para Citrix. Bueno, vamos a salir de aquí, que quiero volver a mi país. El tema es que, aun así, aunque securices todo el entorno por defecto, hay un montón de problemas, porque a la hora de conseguir que un usuario se cuele dentro de tu sistema, hay infinitos caminos. Hay tantos caminos como aplicaciones hayas instalado en Terminal Services y en RDP, y en Citrix, ¿vale? Y cuanto más compleja sea la aplicación, más jodido y más difícil va a ser securizado. Entonces, para securizar un entorno tendrías que seleccionar todas las aplicaciones y protegerlas todas. Sin embargo, algunas de las más utilizadas en estos entornos son de las más peligrosas, como por ejemplo Excel. Excel es una herramienta muy compleja que adoran todos los jefes. Todo el mundo adora Excel, porque puedes hacer una gráfica del carajo, puedes analizar datos, todo súper mega chulo y tal. Pero claro, toda esta complejidad que te oferta la herramienta tiene un coste en utilización de componentes. Utiliza muchísimos componentes del sistema y accede a muchas cosas. Y el éxito fundamental de Excel es este lenguaje tan bonito de programación, que se llama Visual Basic for Applications, que puede hacer cosas como llamar a la API o llamar a funciones con el Windows Management Instrumentation. Y puedes hacer cosas como el cambio de puerto, listado de procesos, datos de usuarios, sacar cosas, etc. ¿Vale? Entonces, la primera demo que os voy a enseñar es un entorno donde tenemos un Excel y voy a utilizar las ideas que publicó Didier Stevens, que era del poder de Excel. Y él decía que puedes hacer una herramienta de hacking solo con Excel. Entonces, aquí tengo un entorno de máquinas, tengo un cliente y aquí yo tengo en mi cliente un Excel que voy a abrir, hago doble clic y se va a conectar. Bueno, las máquinas las pusimos para Devon, están a punto de caducar, así que va a salir el mensaje de activación, pero son solo 15 segundos, así que cantamos algo esos 15 segundos y ya está. Bueno, como veis, ahí sale el mensaje de tatá, vamos a activarlo. Ah, ya lo tengo la sesión a mi espera. Bueno, esto es por defecto como aparece. Actualmente no hemos tomado, no hemos tomado, no hemos hecho ningún cambio en la configuración por defecto de Excel. Este Excel está corriendo en el servidor y, como veis, el sistema tiene una alerta que dice macros han sido deshabilitadas. La configuración por defecto está pensada para ayudar al usuario en su máquina. Sin embargo, en este entorno el usuario es el atacante del servidor. Entonces, la opción por defecto es lo que se llama case by case. Te sale, te la deshabilita, pero el usuario tiene la posibilidad de, como veis, activar el contenido. Pues perfecto, ¿no? Porque lo activo y ya le damos aquí al Excel y ya puedes hacer, pues, la lista de procesos, listar los ejecutables y, como veis, los resultados van saliendo en las pestañitas, ¿no? Utilizando WMI. Si viene el jefe, le hemos puesto aquí el panic mode, que es una gráfica. Bueno, ese sería el poder de WBA inicialmente. La gracia está en que lo siguiente que se le ocurre al administrador es, bueno, pues voy a, esta ha sido porque hace uso del WMI, vamos a quitar todo el acceso al WMI, vamos a quitar el CMD, la PowerShell, todas las consolas. Pero es que hay infinitas consolas. Incluso, aunque utilices las herramientas que tienes para bloquearlas por hash, por path, o utilices el app locker o ACLs, al final hay tantas consolas que es muy difícil de utilizarlas. Y uno de los trucos que utilizó Didier es traerse la consola de Reactos, que utiliza un app compatible con Windows, meterla en un documento Excel y traerte tú tu consola de casa, ¿vale? Entonces vamos a hacer la demo, para eso vamos a venir aquí al cliente y vamos a suponer que quiero lanzar el CMD, ¿no? Voy a hacer uno de los trucos aquí que se usa normalmente, es me voy al archivo, me voy a Open y aquí utilizando esto como un explorador de archivo hago botón derecho y me creo un nuevo acceso directo que voy a poner a C, Windows, System32, CMD.exe. Y una vez que lo tengo, se me crea el shortcut, pongo todos los ficheros para verlo y ahí lo tengo y hago botón derecho, abrir para lanzarlo y ¡pum! Me capan, ¿no? Porque la administradora ha capado la consola. Bueno, pues no pasa nada. Ahora, metes tu propia consola en tu Excel, le das a este botoncito que tenemos aquí, Command Line, y lo que se está haciendo ahora es una DLR dentro de este Excel, hay una DLR y en muchas partes tiene metida la Excel de Reactos y la sacas y ahí tienes tu Excel, ¿lo veis? Como veis, de Reactos y ya tienes aquí tu interfaz de comando, etc. Está dentro del servidor. Luego, intentar cerrar el sistema con bloqueando no es una opción. Bueno, pues, ¿cuáles son las opciones que le quedan al administrador para securizar este entorno? Pues vamos a verlo. Lo primero de todo es que, por defecto, las políticas de seguridad de Excel no están descargadas. Hay que bajarlas aparte. Aquí las tenemos. Si echamos un vistazo a las políticas de seguridad, tenemos estas opciones. La primera es deshabilitar VBA. Deshabilitamos Visual Basic for Application y es para cualquier aplicación Office. Todas. Es una política para todos. Si deshabilitas VBA, es seguro. No hay cojones de ejecutar un script VBA. Pero no funciona ni en Word, ni en Excel, ni en Access, ni en PowerPoint, ni en OneNote, ni en MixoPad, ni en su puta madre. ¿Vale? Bueno, ahora, para Excel en concreto y para el resto, hay unas políticas de seguridad. Y son esas cuatro que veis ahí. ¿Vale? La primera de ellas es la de, empezando por abajo, es All Macros. Que, por supuesto, es insegura. Ejecutar todas las macros es inseguro. Y, en este caso, pensando que el usuario es el atacante. La segunda es la de case by case. Que el usuario decide, pero el usuario es el atacante. Así que también es insegura, que es la que teníamos hasta el momento. Vamos a las dos que nos quedan. La primera que tenemos ahí arriba es No Macros. No quiero macros en Excel. Quiero que me sigan funcionando en Word, quiero que me sigan funcionando en Access, quiero que me sigan funcionando en PowerPoint, pero no las quiero en Excel. Bueno, pues esa es la política que vamos a poner. ¿Vale? No Macros. Entonces, nos vamos aquí, miramos las políticas de seguridad. Y, voy al cliente, voy a desconectarle. Cerramos nuestra consolita. Cerramos nuestro Excel. Set Cloud Program. Y ya está. ¿Vale? Ya estamos fuera de la sesión. Nos vamos al servidor. Y en las políticas, el servidor es este de aquí. Y en las políticas de VBA, actualmente lo tenemos sin configurar. Y nos ha salido la de por defecto, que es case by case. La activamos y vemos las cuatro políticas. La primera, la de aquí abajo, es la de No Security Checks for All Macros. No Security Checks for All Macros. Es la que es insegura porque ejecuta todo. La de Trust Bar Warning for All Macros. Es decir, te ejecuta, te sale lo que hemos visto, el alerta y te deja elegir o no. Y luego tenemos la de No Warnings for All Macros, but Disable All. ¿Entendéis lo que entiendo yo, no? Disable All. Bueno, pues seleccionamos eso. Disable All, aplicamos, tutum. Miramos a ver si tenemos la sesión activa todavía. La desconectamos. Bueno. Hacemos una actualización de las políticas, del directorio y nos vamos a la máquina del cliente. Y abrimos el mismo documento. Vale. Bueno, ahora se cargará de nuevo todas las políticas, así que nos saldrá la opción de activarlo. Vamos allá. Ahí está iniciando la sesión, con remote de app. Nos sale lo de activar. En 12 segundos nos sale, así que... Bueno, y lo que va a suceder es lo que esperamos. Es decir, que en el momento en que entremos e intentemos ejecutar el Excel, pues no van a funcionar todas las macros. Pero... ¿Vale? Bueno, aquí lo tenemos. ¿Veis algún warning? No warnings at all. ¿No? Ningún warning ni nada. Si le damos aquí, deshabilitado. ¡Oh! Pero... El sistema Excel es un sistema muy complejo. Y que permite una cosa muy chula como la personalización del entorno. Y de esta manera un usuario se puede crear su libro por defecto y personalizarlo con sus cositas y tal. ¿Vale? Bueno, pues para que esto se pueda hacer en Excel, dejaron una cosa que se llama las trusted locations, que son las ubicaciones de confianza a las que no se le aplican las directivas de seguridad. Entonces, basta con coger este archivo y decir, archivo, guarda, co. Y vamos a tanto por ciento, user profile, es decir, en nuestro perfil, tanto por ciento, app data. Aquí entramos en roaming, Microsoft, Excel, y la ubicación del libro por defecto, le damos a guardar, cerramos este, y decimos, archivo, abrir, vamos a esa ubicación, tarán, tap. Se pueden capar todas las trusted locations. Pero si capas todas las trusted locations, no te carga plugins, no te carga componentes que no vengan de serie, no te permite personalizar el entorno, etc. ¿Vale? Y siempre viene todo por defecto habilitado en todas partes. Vale, la última opción que nos queda es decir, esto no funciona, vamos a ponernos algo más duros. Entonces, vamos a la siguiente alternativa. Cogemos, vamos a hacer esto, cerramos esto, vamos a desconectar al usuario, y ahora vamos a utilizar la última política, que es la de utilizar firma digital. Bueno, supongo que después de la historia, todo el mundo se quede así, bueno, no es posible que sea así, ¿no? Pues la última opción es solo con macros firmadas digitalmente, y que sean de confianza, por supuesto. Así que ponemos lo de, eh, transport for digitally signed macros. Entonces, aplicamos, damos ok, activamos el, ups, activamos el, las políticas, damos ok, tirí, tirí, tirí. Y ahora vamos al cliente, y vamos a abrir uno, que en este caso, lo que vamos a hacer, por supuesto, es firmárnoslo nosotros. Vamos allí. Ya se han aplicado las políticas, tenemos que esperar los 15 segundos, etc. Bueno, para hacer esta demostración, lo que hemos hecho ha sido coger el documento Excel y autofirmándolo. No lo hemos firmado nosotros, con una CEA más falsa que las que daba el DigiNotar, y lo que vamos a hacer es ver cómo se comporta Excel. ¿Vale? Entonces, activamos, y se abre nuestro Excel. Y ya está. Bueno, las demos han hecho con 2007, funciona exactamente igual en 2010, todas las políticas de seguridad son exactamente iguales. Bueno, macros han sido deshabilitadas, ¿lo veis ahí? Las macros han sido deshabilitadas, y vamos a las opciones. Es decir, no ha colado, porque no confía en nuestra CA, ¿verdad? Bueno, vamos a las opciones, y veis que ni tan siquiera puedo activar el contenido. No puedo activar el contenido. Pero, ¿todos veis que hay un link? ¿Lo veis el link? Entonces, vamos a ver la firma digital. Vemos la firma, vamos a ver el certificado, vamos a ver la ruta de certificación, firmada por una CEA nuestra que se llama CTEF con 19, vamos a ver el certificado. Ah, pues me gusta. Vamos a darle a este botón tan majo que es Install Certificate. Y lo instigamos. Bienvenido a utilizar. Sí, siguiente, 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 ¿ok? Vale, bueno, le vamos a dar ahí, ¿ok? Y ahora, una vez que hemos instalado, que se instala a nivel de usuario, no a nivel de administrador, la confianza es a nivel de usuario, no de administrador, veréis que... X, no lo he hecho bien. A ver, el certificado, hablando con vosotros, me despisca. Le vamos a ver el detalle, la ruta de certificación. Ah, ¿ya lo he instalado o qué? Me despisca con vosotros. A ver, perdóname, me voy a dejarlo otra vez. No, nada, que me he perdido en el camino. Me he perdido en el camino. Le damos otra vez. Sale la ruta. Me sale la opción. Vamos a ver las firmas. Le damos a ver certificado. Le damos a ver el certificado. Le vamos a ver los detalles. La ruta de certificación. Vemos el certificado de la CEA. Vemos los detalles. Y ya lo he instalado, yo creo. ¿No? Bueno, pues, ante las dudas. Me voy a instalar el certificado también de la otra. Ah, que no lo he puesto en el sitio adecuado. Lo tengo que poner manualmente. Ah, qué desastre soy. ¿Vale? Lo tienes que poner no en personal, sino en Trusted Root Certification Authority. ¿Vale? Se me va la almendra. Y la lío. ¿Vale? Me avisa que voy a instalarlo en la CEA. Bueno, he instalado mal la root madre. La tenía que haber instalado aquí, la root madre. ¿Vale? Lo estoy haciendo solo con el de la firma en este caso. Pero, pero, vamos aquí. Tiene que hacer esa multiplicación porque la llena de... Y... Lo tengo que instalar bien. ¿Cómo? Sí, 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 no, pero no pasa nada. Está vencido el pequeño. No pasa nada. Como lo he instalado mal, lo que voy a hacer es irme al servidor y lo voy a desinstalar en un cero coma. Bueno, entonces, cogemos un... Suiseamos el usuario. Entramos con el usuario en el perfil de... Allí, deshabrito el... El perfil enseguida. Entonces, John. Es el usuario. Entramos. Me voy a mi perfil de usuario. Y voy a quitar la CEA. El problema es que no lo he instalado en el sitio adecuado. Me sale la de activar. 7, 6, 5... Un día tendría que hacer la CEA con máquinas con mástima. Muy bien. Entramos. Y vamos a... Cmgr.msc Y vamos a donde lo he puesto. Yo lo he puesto en personal, ¿verdad? Pues lo he puesto por defecto. Y me lo habrá puesto en cualquier sitio menos en personal. Aquí está el que hemos puesto manualmente. Delete. Y el otro, a saber dónde Gaitas me lo ha metido. En la 5D. Enterprise Trust. Intermediarias. Aquí está. A ver dónde me lo he puesto. Trusted Publishers. Evil Soul. Aquí está, que también fuera. Bueno, pues... Trusted. Third Party. Trusted People. Respeta el sensor, respeta la... Bueno, pues... Ya no lo tengo por ningún sitio, ¿no? Si todo va bien... Ahora cuando vuelva a lanzarlo... Cerramos aquí. Tamaño del sensor. Pero no sabía que... Pero te descesamos. Bien. Vamos al cliente. Y abrimos otra vez el archipto. Nos sale el warning. Le damos a las opciones. Pedimos que nos muestre los detalles. Vemos el certificado. La ruta de certificación. Vemos el certificado. Vemos los detalles. Certification. ¿Por qué no me sale la instalarlo ahora? ¿Por instalarlo automáticamente? Porras. Porras. Bueno, pues no puedo hacerlo ahora porque... Me dejiste hablando con vosotros y le he dado a instalar por automático y no lo puedo quitar ahora. ¿Vale? Install distribution detrás. Ahí lo tenía que instalar el atraster.log. ¿Ted? Bueno, lo siento. Lo siento. Bueno, el caso es que te permite habilitar el contenido y puedes volver a ejecutar el Excel y funciona perfectamente. No hay ningún problema con esto. ¿Vale? Bueno. El problema además es que como las CEAs se están instalando a nivel de usuario, vas a poder modificar lo que quieras en la CEA. Y una de las cosas que tienen las CEAs es la CRL, la Certificate Revocation List. Una lista donde están los certificados que han sido vulnerados o que han sido revocados por los propietarios. Esa ruta es una ruta que está apuntando a una dirección HTTP o una dirección LDAB. ¿Vale? ¿Qué pasa si tú quieres comenzar la tercera guerra mundial entre dos países? Por ejemplo, entre Estados Unidos y China. Pues ponemos, ponemos, ¿vale? Imaginaos que nosotros encontramos un servidor como el de la costera esta, ¿no? La del servidor este del DHS, del Department of Homeland Security. Y nosotros somos capaces de instalar allí una CEA. ¿Vale? Como hemos visto ahora, una CEA a nivel de usuario. Tú la puedes instalar en cualquier momento. Vale, si tú instalas una CEA que es tuya propietaria, todos los usuarios que estén compartiendo esa misma cuenta del sistema, y como habéis visto, Citrix está mapeando usuarios de Citrix a usuarios del sistema, van a confiar en esa CEA automáticamente. Como están confiando en esa CEA, en el momento en que llegue cualquier cosa firmado por esa CEA, lo que va a hacer Office, lo que va a hacer Excel, lo que va a hacer Windows, es conectarse a la CRL e intentar descargarla. ¿Vale? Así que si tú encuentras, por ejemplo, un SQL Injection en la Corte Suprema China, por ejemplo, como en este caso, lo único que tienes que hacer es poner la URL de ataque en la CRL de la CEA y mandarle un documento Excel firmado por esa CEA a una de las personas que estén trabajando en esa organización. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que nada más abrirse el documento Excel, va a generarse el ataque contra el servidor. Pero bueno, esto solo son bromas, así que no quiero que cometáis el bien ninguno. ¿Soluciones para evitar esto? Pues bueno, pues primero reevaluar todo el entorno que tenéis de aplicaciones publicadas remotamente, porque puede ser un auténtico caos. ¿Vale? Tened en cuenta que todas las opciones de no alerts en Excel y que hemos visto tampoco valen para nada. Tienes que tener un control absoluto de todo. Y la única solución es capar el entorno, monitorizar constantemente todas las opciones de usuario y evitar que no pase nada. Y por supuesto no confiar en nadie, por supuesto ni en nadie. ¿Vale? El usuario de Hawaii en Pinterest es un usuario bastante peligroso. Y una de las cosas más curiosas que hemos visto es que en muchos entornos se está utilizando la publicación de aplicaciones vía web. ¿Vale? Y en la publicación de aplicaciones vía el Terminal Services Gateway, pues las publicaciones van con un bonito nombre, solo tienes que saber el nombre de la aplicación e invocarlo. Cuando el administrador las quiere revocar, la publicación utiliza esta opción que es la de ocultar en el Terminal Services Gateway. Y lo que sucede cuando ocultas es que la aplicación sigue estando, pero no se ve el icono. ¿Vale? Así que con un pequeño ficherito con los nombres más comunes de las aplicaciones Excel, Access o el Servo o lo que queráis, se pueden entrar directamente a través de esto. Y eso es todo. Ahí tenéis nuestra información de contacto, de Juan Ravido, la mía. Y las gracias a los que han trabajado en esto antes. Si tenéis alguna pregunta, sube. ¿Preguntas? Muchas gracias, señor presidente. Hasta la próxima. Muchas gracias.